Si el que me ven llorando es porque tengo pena A quien no lo condena el destino a sufrir Mis canciones son tristes y aparece queja Estoy sufriendo porque ahora te aleja Pero de todos modos eres pa' mi Y llorarás mujer, recordarás también Que yo fui el muchacho aquel contento Yo tuve tu querer, tu fíjeme a después Por último lloré el sufrimiento Recordarás mis besos como yo los recuerdo Recordarás, te digo, que fui tu gran cariño Cuántas veces me has visto pasar por tu casa Con la cabeza agacha pa' no verte así Disimuladamente te miro parada Esperas que te dé siquiera una mirada Pero mi orgullo está en contra de ti Es que me daría pena de ver esa tristeza Que tiene tus ojos por el llanto Sé que no tendría fuerza para ver tu tristeza Y correré hacia ti sin pensarlo Niña infantil, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre llorando? Tan juvenil y amada ¿Qué le habrán criticado? Ay, compa Agarre al compa Porque se le va Agarre al compa